Bueno, buenos días a todos otra vez. Hace varias semanas estamos hablando del evangelismo. Y en estos últimos tres días se ha hecho mucho evangelismo en estas instalaciones. ¿Verdad, Stephanie? ¿Verdad, Stephanie? Hemos tenido un festival de verano para niños y preadolescentes y Dios se ha movido de una manera maravillosa. Y Dios nos había puesto la meta de evangelizar a todos. Hace unos años hicimos un festival para niños y era con el tema de la obediencia. Pero esto era el tema de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Hace 15 días estábamos hablando acerca de saqueo, ¿se acuerdan? Y ha sido bonito ver cómo el mensaje, la salvación de saqueo es un ejemplo de salvación muy hermoso en la Biblia. Y dentro de un momento vamos a repasar un poquito un versículo en Lucas 19 acerca de saqueo. Pero antes de eso yo quisiera, al igual que la semana pasada, que habían testimonios de los jóvenes del alcance ministerial evangelístico que hicieron hace tres semanas. Yo quisiera invitar a Fernando a pasar adelante, él es uno de los misioneros de esta iglesia. Y parte del evangelismo que se hace de esta iglesia lo está haciendo él. A través de las ofrendas que nosotros le damos y el apoyo que le estamos dando. Y yo invité a Fernando a darnos un pequeño testimonio y trajo también a un amigo que nos dé una parte de eso. Buenos días. Mucho gusto estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Ya llevo unas cinco veces. He estado aquí por cinco meses. Cada vez que vengo hablo mucho, entonces hoy invité a un amigo que no habla tanto como yo y... Le pedí a John, un amigo del colegio de Pava, Rincón Grande. Cada vez que vengo aquí, hablo mucho, así que me trajo un amigo que no habla tanto. Este amigo es John. Que cuente un poquito de quién es él y qué hemos hecho a través de Impulso Vital. Con él y con veintinueve amigos que no vinieron. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Me ha ayudado, me ha sacado demasiado. Me ha ayudado, me ha sacado demasiado. Me ha ayudado a quedarse de las malas amigas. Impulso Vital para mí, sinceramente, es lo mejor, la oportunidad que estaba esperando. Y gracias a Dios ya llegó. Impulso Vital Ministry is the best thing that's happened to me. And I thank him because it's already here. Es un sueño porque Impulso Vital a mí me ayuda que si yo caigo, vuelvo a levantarme y hay una meta donde tenemos que llegar. Todos los jóvenes lo podemos cumplir. This ministry is a dream come true because if I fall down, it helps me stand up and keep walking. Quiero agradecerle a Dios por las oportunidades que me has dado y las bendiciones. And I really want to thank God because of all these opportunities he's giving me all these blessings. Y también a Don Fernando, esa oportunidad tan grande. I want to thank Don Fernando for this great opportunity. Y en el cole, sinceramente, desde que llegó Fernando, él me decía que tenía que tener buenas notas. Y lo logré gracias a Dios. Uno de los estudiantes que tiene buenas notas soy yo. Y yo conseguí hacer eso. Algunos otros estudiantes que tenían buenas notas, me ayuden. Y no, sinceramente, Dios es grande, lo mejor. Le doy la honra y la gloria a Él. Y me lo doy gracias porque Él nunca me va a abandonar. Muchas gracias. Gracias. Creo que mi voz es muy fuerte. Siempre llena de gozo saber que el esfuerzo de cada uno de ustedes y el mío tiene buenos resultados. Sé que somos una iglesia, no somos equipos de fútbol. Pero Zapriza quiere a una chica que está en el colegio a través de Impulso Vital. Pero el equipo de Zapriza quiere a una de las chicas que está en nuestra equipo de entrenamiento. Ella tiene 15 años, tiene posibilidad de estar en un premundial de Canadá. Ella es 15 años y podría estar en una pre-World Cup en Canadá. Así que, gracias por estar orando por cada uno de ellos, por mi persona. Tenemos otros colegios en el corazón, en la mente. Tenemos otros desafíos. Y esto es una invitación, no una obligación. Nosotros queremos ayudar a estos chicos del colegio de Rincón Grande y a otros chicos de otros colegios con el tema de útiles escolares. Queremos invitarlos, no queremos pedirles nada. Si usted siente del Señor y quiere ser parte de lo que Dios está haciendo con los muchachos y las muchachas. Queremos decirles bienvenido. Bienvenido al sueño de Dios. Alcanzar a los jóvenes y cambiar sus vidas. Mi esposa y mis dos hijos mandan cariños para ustedes. La iglesia nuestra tenía algunas actividades para niños, así que era imposible traer a los chicos. Y tuvimos que dividirnos. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, amigo Paul. May God bless you. A veces para alcanzar a alguien para Cristo hay que resolver algunos problemas graves en sus vidas. Y Fernando lo que ha hecho es ir a meterse al colegio, al fondo de Pavas, donde nadie estaba llegando para dar esperanza a gente como John. Y alguna gente podría decir, pero ¿y cuándo vas a predicar a Jesús? Al hacer eso, estás predicando a Jesús. Y al motivar a una chica de ahí mismo, que es buena en fútbol, para participar y crecer y darle un proyecto de vida, está predicando a Jesús. El evangelismo va una mano de servicio y una mano predicando en las buenas nuevas, y van juntas. Evangelismo va hand in hand with service and preaching the good news. Evangelismo de servicio, se llama. Volviendo al tema de saqueo. Si traes tu Biblia, puedes abrir en Lucas 19. Es una historia que es muy, muy conocida. Y la primera mitad, saqueo es un hombre pecador que quiere conocer a Jesús, quiere buscar a Jesús. Y se sube a un árbol para poder, por lo menos, ver a Jesús. Sabía que Jesús iba a pasar ahí por la avenida central y se subió a un palo que estaba a la par de la avenida central. Y Jesús para debajo del árbol y lo vuelve a ver y dice, saqueo, debo ir a comer a tu casa. Y no solo comer, hay por implicación que se quedó, se hospedó en la casa de saqueo. La palabra que se usa implica eso, que Jesús se hospedó allí. Y se acuerdan que la multitud, ahí pueden recordar, la multitud se ofende de que Jesús va a la casa de un pecador. Porque saqueo era un hombre que, agarrado, que robaba mucho. Y hay una conversación, obviamente, que Jesús tiene con saqueo que no está grabada en la Biblia. Pero al final de la historia, creo que es por ahí del versículo ocho, se ve la conversión de saqueo, donde él dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y voy a devolver todo lo robado cuatro veces. Y Jesús declara y dice, ha llegado salvación a esta casa. Y el versículo nueve dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Para poder ilustrar aquí, yo busqué una ilustración de saqueo. Encontré una en Facebook. En las obras de teatro que estaban preparando los muchachos para el festival de verano, como prepararon una hoja de saqueo en Facebook. Y se vio en el primer día donde saqueo era un agarrado que amaba el dinero, ahí pueden ver las fotos. Pero ya al final estaba invitando a Jesús a su casa, invitando y haciendo la oración del pecador con todos los chiquitos que estaban acá. Ahora este versículo dice, ya que este también es hijo de Abraham. ¿A qué se refiere Jesús al decir eso? ¿Les pregunto a ustedes? ¿Tiene derecho a las bendiciones de Abraham? ¿Es hijo de la promesa? ¿Eso es cierto? ¿Se hace parte del pueblo elegido de Dios. Pero él ya era judío, ya era parte del pueblo elegido de Dios. Pero él ya era judío, ya era parte del pueblo elegido de Dios. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Pero estaba perdido. Y entonces, hay redención. Jesús vino a buscar a los perdidos, es el versículo 10 que está ahí mismo. Saqueo efectivamente era un judío en el linaje, en la descendencia física de Abraham, él estaba. Pero no por eso es que la salvación llegó a su casa. La Biblia nos dice en Galatas 3 que todos los que tenemos, los descendientes de Abraham somos aquellos que tenemos fe. Entonces, ¿cuántos aquí son descendientes de Abraham? Y entonces se cumple lo que dice Ivette y que las bendiciones de Abraham son nuestra herencia. Esta semana, los que estamos siguiendo el plan de lectura de la Biblia juntos, estuvimos leyendo cómo Dios habla a Abraham y cómo él le cree a Dios y es un hombre de fe. Y la semana pasada, Sofía habló acerca de uno de los arrepentimientos más grandes que ha habido en la historia. En Jonás capítulo 3, Jonás caminó unos días por un pueblo y ciento veinte mil personas se arrepintieron. Un predicador sin equipo de sonido, ciento veinte mil personas arrepentidas. Eso sí es fruto, ¿verdad? Y el arrepentimiento es un componente importante en la salvación y de eso vamos a hablar en un ratito. En este énfasis que el Señor ha hecho acerca del evangelismo en este mes, Yo fui invitado por una, la hija de una señora a venir a orar por ella esta semana pasada. Y la hija me dijo, Paul, quiero que vengas a mi casa a orar por sanación. La palabra sanación, así es una, se denota que la señora tenía creencias católicas. Y entonces, yo le pregunté a la hija por teléfono antes de ir, que explícame un poquito más. Y me dijo, mi mamá tiene un cáncer terminal en su estómago y tiene quince meses con esto. Y quiero que vengas a orar por sanidad. Y yo, ok, señora, a ver, vamos a ver qué hacemos. Y fui a orar con ella y al, mientras estábamos tomando café y hablando, me están explicando todos los asuntos de la familia. Y en un momento yo le pregunto a la señora, señora, ¿cuál es tu fe? Cuéntame de tu fe. Y ella me dice, soy creyente. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué significa eso? Y entonces me dice, bueno, que no soy atea. Y entonces yo, bueno, qué bueno que no eres atea, le digo, pero hay algo más, creer no es suficiente. Creer que existe Dios, tener una noción de una relación con Él, no es suficiente, le digo, para ser salvo. Y entonces el amigo que fue conmigo y yo empezamos a explicarle a ella que la salvación y la fe es mucho más que simplemente creer que Dios existe. Y le dije, dentro de la conversación, le dije, después de que ella oró conmigo y entendió los pasajes de la Biblia que yo le enseñé. Yo le dije, ese tumor, porque el tumor que tenía en la panza se podía ver. Parecía casi embarazada de cinco meses. Y yo le dije, de nada te sirve que Dios te sane de este problema y después que te vayas al infierno. Y le dije, si te mueres de este cáncer mañana, pero te vas al cielo, vas a estar bien. Le dije, el problema más grande que tienes es espiritual, no es este problema físico. Y yo espero que ella haya entendido y que haya puesto su fe en Jesús y sea una fe genuina. Entonces eso me hizo pensar en algunos conceptos que tiene la gente acerca de la vida con Dios que no salvan. Creer que Dios existe no salva. Creer que Dios existe no es suficiente. Aunque, para ser salvo, hay que creer que Dios existe. Qué ironía, ¿verdad? En el 2003, hicieron una encuesta a mucha gente preguntando, creyentes, no creyentes, personas en general, preguntando si iban a ir al cielo cuando morían. El 65% de la gente creía que iban a ir al cielo. ¿En base a qué no preguntaron? Supongo que la gente piensa que siempre hay otros más malos que yo. Porque yo trato de ser bueno. Porque creo que Dios existe. Porque amo a Dios. Amar a Dios tampoco es suficiente. Y yo quisiera hablar rápidamente de cinco de estas cosas que la gente cree que son importantes para salvación, pero que no salvan. Oremos un momentito. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos porque tu palabra es verdad. Y gracias te damos porque tu palabra da fruto, Señor. Y te pido, Señor, que tu palabra, conforme la leamos y la meditemos esta mañana, dé fruto permanente en nuestras vidas. Que tu honjas cada palabra que sale de mi boca y que cada palabra que escuchamos todos, Dios. Gracias, Señor. Amén. Entonces, la primera de estas cinco cosas que nos salvan es el conocimiento intelectual. Poder explicar qué sucedió en Semana Santa es bueno, pero no es suficiente. Inclusive saber que Dios es el Señor soberano no es suficiente. Conocer, saber, saber, no es suficiente para ser salvo. Y hay un versículo muy clave que dice, aún los demonios creen que Dios, y ellos saben que Dios es el Señor, y tiemblan. Ellos saben que Dios es Dios. Pero no son salvos, y nunca lo van a ser. Y entonces, verdad, es muy importante, si conoces a alguien, o si tú eres una persona que conoce todo sobre Dios, eso no es suficiente para ser salvo. Inclusive poder ministrar para Dios. En Hechos 19 hay una historia de siete judíos que querían echar fuera a un demonio. Y entonces ellos le estaban diciendo al demonio, fuera de esta persona. ¿Qué es lo que respondió el demonio? A ver si se acuerdan. Yo conozco quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero usted quién es. Deme la ropa. A ver, los siete, quítense la ropa, le dijo el demonio, ¿verdad? Salieron desnudos, corriendo, agolpados por esta persona. Entonces, conocer quién tiene el poder no es suficiente. Ahora, ¿es importante conocer acerca de la salvación, conocer cómo funciona? Sí, por eso ustedes están sentados aquí. Por eso es que abrimos nuestras vidas y queremos aprender más. La segunda cosa que no salva es la moralidad. Ser visiblemente bueno, entre comillas. Verse bien sántico. Moralmente recto. Tan puro y tan limpio como una flor recién abierta. Tan puro y tan limpio como una flor recién abierta. En la Biblia, alrededor de Jesús, habían unas personas que eran muy santos y visiblemente muy rectos. En la Biblia, había algunas personas alrededor de Jesús que eran muy, 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 muy personas santas. Y parecían muy rectos. Eran de una secta que se llamaban los fariseos. Y Jesús tenía mucho que decir acerca de su moralidad. Y los llamó en algún momento sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que hay dentro de un sepulcro? Ufa, ¿verdad? Pero blanqueados, pintaditos y lindos por fuera. Y llamó a estas personas. Es una metáfora muy fuerte. Debe haberlos enojado mucho. Y dice, la moralidad externa no es suficiente para ir al cielo. No es suficiente para agradar a Dios. No es suficiente para hacer a Dios feliz. En otro versículo dice, Ustedes limpian por afuera el plato, pero el contenido está podrido. En otro versículo dice, Ustedes aman ser vistos por los hombres y que los llamen rabí. Que los llamen maestro. Que los llamen padre. Pero Jesús les dice a sus discípulos, no dejen que nadie los llame rabí a ustedes, ni maestro, ni padre, porque ustedes tienen un solo maestro y un solo padre. Y entonces es la moralidad externa no es suficiente, pero pregunto, ¿es importante? Es parte del testimonio. Y si tenemos que cuidar nuestro testimonio. Entonces, ¿verdad? El balance, eso no es suficiente, pero es importante. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y cuando iba a montar a alguien al carro. Y yo tenía un grupo de amigos de cristianos universitarios. Y entonces yo me aseguraba cuando apagaba el carro y llegaba sabiendo que uno de ellos se iba a subir conmigo después. Cambiaba la estación de radio para que no se notara lo que sí estaba escuchando para ir a la O. Y ponía una estación de radio más visiblemente moral para, más bonita, para que ellos pensaran que eso es lo que yo estaba escuchando. ¿Cuántos han hecho algo así? Es apariencia externa nada más. La tercera cosa que no es suficiente para salvar es el involucramiento religioso. Inclusive un ministerio activo no es suficiente tú podrías estar en la iglesia podrías ir a siete cultos semanales podrías estar escuchando radio cristiana siempre ser parte de los comités y apoyo y dar mucho diezmar el 10 o el 15% de tus ingresos inclusive salir a evangelizar y no ser salvo ¿Es posible o no es posible? ¿Es posible? Mateo 7 Jesús dijo había gente Señor, Señor no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios no hicimos hasta milagros y Jesús les responde dice aléjense de mí hacedores de maldad fuerte ¿Un hacedor de maldad podría hacer milagros? La verdad Dios es el que hace el milagro y Dios por su gracia hace el milagro a través de gente pecadora y la gente podría profetizar en el nombre de Jesús sin ser sin conocer a Dios otra vez por la gracia de Dios Dios quiere hablarle a la persona destina y a veces tiene que hacerlo a través de un tubo imperfecto en Jeremías hay una palabra dura que Dios dice dos pecados ha cometido mi pueblo dice me han abandonado a mí la fuente de agua viva y se han aferrado a unas cisternas rotas una cisterna es un tanque de agua y Dios dice yo soy una fuente de agua viva y ustedes tienen un tanque que se vacía al rato está rota entonces está el balance pregunto ¿es bueno tener un ministerio activo? el involucramiento en la iglesia es buena definitivamente que sí pero no es suficiente para demostrar que tú eres salvo número cuatro el remordimiento por pecados hasta los perros pueden sentir remordimiento remordimiento es sentirse mal porque pequé a veces hay remordimiento porque me cacharon ¿no? porque y en la Biblia hay pasajes muy buenos que hablan de arrepentimiento de los hombres de Dios ¿cuál es el salmo más famoso acerca del remordimiento? ¿cuál es el salmo más famoso acerca del remordimiento? el salmo 51 salmo 51 David no se arrepiente cuando peca se arrepiente cuando lo cachan y hubo un arrepentimiento genuino eso sí pero su vida nunca fue igual pero su vida pero su vida nunca fue la misma después de eso y Judas se arrepintió ¿hubo remordimiento en Judas? ¿sí o no? ¿no? ¿no? Judas saw that Jesus was condemned and he was seized with remorse pero Judas no fue salvo but Judas was not saved en hechos Pedro dice ya él está en el lugar que merece hablando del castigo eterno ahora el balance de esto ¿es bueno sentir remordimiento de pecado? claro que sí Dios sigue siendo santo Dios sigue odiando el pecado y es cierto que él está lleno de gracia pero un corazón verdadero delante de Dios va a sentir remordimiento cuando le fallamos entonces debemos confesar nuestros pecados debemos de actuar y confesar nuestros pecados a Dios y vivir de una manera santa quinto de cosas que no salvan que son importantes y este va a ser el que tal vez nos hace más chispas un momento de decisión tomar la decisión de aceptar a Jesús en tu vida no es suficiente para ser salvo yo recuerdo muchas veces en mi vida en diferentes eventos levantar la mano para ser salvo puedo recordar por lo menos tres cuatro veces y estoy seguro que hay más y entonces que cuando yo tenía siete años y estaba en la escuela bíblica de vacaciones y levanté la mano para recibir a Jesús no funcionó porque no fui salvo en ese momento fue bueno porque estaba moviendo digamos preparando la tierra de mi corazón para eventualmente la planta que Dios iba a sembrar pero no fui salvo por levantar la mano nadie es salvo porque levantó la mano nadie es salvo porque hizo una oración esa es una frase muy fuerte y yo estoy muy contento porque hace dos días habían 65 niños aquí haciendo una oración de pecador pero estoy seguro que no hay 65 nuevos salvos en esta tierra algunos tal vez sí y espero que sí pero algunos levantaron la mano porque todos sus amiguitos estaban levantando la mano porque saqueo el agarrado les dijo que lo hiciera verdad nadie es salvo porque hizo una oración pero puede ser salvo mientras hizo una oración pero no porque hizo la oración ¿entienden la diferencia? alguien puede ser salvo al hacer la oración del pecador porque Dios los hace nacer de nuevo porque hay arrepentimiento genuino hay fe genuina en ellos y puede ser que en ese momento muchos inclusive entre nosotros hayamos nacido de nuevo durante una oración pero nadie es salvo porque hizo una oración a veces en el mundo hablamos de mundo religioso hablamos de ritos ¿qué es un rito? es una ceremonia entonces cuando hay dos personas que se casan hacemos un montón de ritos suena feo porque uno dice rito feo pero no ritos pueden ser buenos tengo un anillo puesto en el dedo es un rito un intercambio de anillos es un rito le asignamos un valor espiritual pero realmente es un intercambio de dos joyas y ya ¿qué otros ritos efectuamos dentro de la iglesia? la santa cena es un rito le asignamos un valor espiritual y es un valor de intimidad muy bueno pero es un rito y no es nada más que eso el bautismo es otro una ceremonia que se hace dedicación de bebés se hace un montón de cosas un montón de ritos pero ningún rito salva ningún rito salva incluyendo la oración de pecador porque a veces la oración de pecador la usamos como un rito mira mi hijita diga Jesús yo quiero que tú entres en mi vida quiero que seas mi señor me arrepiento de todo lo malo que he hecho te declaro como mi señor y le agregamos un poco más de cosas dependiendo al rito y decimos ya tú eres salvo pero el rito no salva aunque a veces mientras se hace el rito Dios puede salvar a alguien y es que la salvación es un milagro es un milagro hecho únicamente por Dios es una transformación de una persona muerta en alguien vivo espiritualmente es alguien que nació en pecado y ahora Jesús cambia su ADN espiritual y nacemos de Dios y ningún rito puede hacer un milagro ¿cuántos hemos orado por sanidad? y hacemos muchos tipos de oraciones pero la sanidad es un milagro y créeme si yo pudiera hacer un rito ¿verdad Donna? para tú recibir sanidad lo haría pero es un milagro que estamos esperando y tenemos que orar y tenemos que intentar y hacerlo pero Dios hace el milagro y la salvación es igual tenemos que decir a los chiquitos que oren la oración de pecador y motivarlos y ese es un canal bueno pero es un rito y el rito no salva es Dios que hace el milagro después de mencionar cinco cosas que no salvan que son importantes hablemos de lo que si salva Dios salva si Marcos uno catorce dice así empezando el libro de Marcos dice Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios y después explica lo que Jesús estaba diciendo se ha cumplido el tiempo el reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean las buenas nuevas ahí dice buenas nuevas dos veces en ese versículo son buenas noticias noticias la la palabra original de esto es de donde sacamos la palabra evangelio evangelio y vamos a evangelizar a la gente esa es la manera en hablada cristiana para decir vaya a decirle buenas noticias y Jesús vino salió a Galilea anunciando las buenas nuevas de Dios y diciendo ya es hora ya es hora el reino de Dios está cerca que es el reino de Dios el reino de reino de Dios es el lugar donde Dios reina ahorita en la vida de este pastor yo quiero que sea mi vida esté en el reino de Dios que Dios reine en mi vida pero les confieso que hay áreas de mi vida donde Dios todavía no reina aún aquí en esta persona que ustedes me pagan para yo trabajar aquí en esta iglesia hay áreas de mi vida que todavía Dios no reina y estoy peleando y tratando de sacar los otros reinos de ahí pero la mayoría de mi vida Dios reina y la mayoría de mis decisiones yo quiero escuchar lo que Dios quiere decir primero en la mayoría de las cosas yo quiero agradarlo a él el reino de Dios es donde Dios reina entonces cuando tú evangelizas y tú traes las buenas nuevas y alguien se hace cristiano es que el reino de Dios vino a su vida porque si ellos se someten al Señoría de Jesús ellos ahora pertenecen al reino pero Jesús aquí después de hablar del reino menciona dos palabritas arrepiéntanse y crean y esas son las dos cosas componentes mínimos para alcanzar la salvación arrepentimiento y creer las buenas nuevas ahora que diferencia tiene el arrepentimiento del sentir remordimiento el arrepentimiento es sentirse mal pero el arrepentimiento es hacer algo al respecto el remordimiento es un primer paso en muchos arrepentimientos y Dios quiere que todos nos arrepentamos Sofía lo leyó la semana pasada Hechos 17 ahora mando a todos en todas partes que se arrepientan El arrepentimiento es vital Dios es santo nosotros no lo somos Señor quiero ser como tú me siento mal porque volví a mentir perdóname quiero cambiar hazme como tú ¿se acuerdan cuando Jesús contó una parábola del fariseo y el cobrador de impuestos está en Lucas 18 pero él dijo que el fariseo llegó a orar y dijo ay qué bueno que yo no soy como este y fulano y sultano y perencejo que no soy ladrón ni adúltero ni como este cobrador de impuestos ¿y cuál fue la actitud del cobrador de impuestos en esa parábola dice que se golpeaba el pecho dice ten compasión de mí Dios que soy pecador y Jesús dijo de ese lugar uno salió reconciliado con Dios ahora las palabras no son suficientes para arrepentimiento ¿o sí? ¿dónde sucede principalmente el arrepentimiento? es en la actitud en el corazón es interno y la segunda palabra de estas importantes es este creyente me hace gracia porque con la señora que oré la semana pasada me dice yo soy creyente y le dije eso no es suficiente ¿qué es la diferencia entre el creyente que ella estaba diciendo y el que está diciendo Jesús en este versículo depende de qué se crea yo puedo creer cualquier cosa aquí dice crean las buenas nuevas es un componente de creer importante pero también involucra fe y fe es aquello que creemos aunque no veamos evidencias la evidencia es interna fe es caminar cuando no vemos exactamente cómo van a hacer estos pasos esa es una foto pero no sé cómo la hicieron es algún truco pero crean las buenas nuevas es tener fe es creer internamente que Jesús pagó por tus pecados en la cruz es creer que yo no puedo ser santo pero a través de un intercambio recibo la santidad de Jesús y a través de ese mismo intercambio mi pecado es imputado a Jesús y Él en la cruz ya pagó creer las buenas nuevas básicamente es entender esto esos pocos conceptos y creer que es verdad y ya para irnos quiero mencionar una última cosa estas dos palabras arrepiéntanse y crean no es algo que yo solo hice en el pasado no es que un día hace muchos años me arrepentí y un día creí el verbo aquí está en una forma verbal que se llama presente continuo entonces ahí hay un lápiz que dice aquí yo escribí un presente continuo es escribí estoy escribiendo y seguiré escribiendo yo me arrepentí me estoy arrepintiendo y seguiré arrepintiéndome yo creí estoy creyendo y seguiré creyendo entonces nacemos de nuevo si tenemos estos dos componentes en el presente continuo ahora no estoy hablando de arrepentimiento vez tras vez sobre los mismos pecados que ya mencioné porque Jesús nos lava el arrepentimiento continuo es porque yo sigo pecando y uy señor la pifí otra vez perdóname discúlpame quiero cambiar Jesús después de resucitar en Lucas 24 si tienen sus Biblias ábranlo es un buen versículo él resumió las buenas nuevas en dos versículos después decirles que lo busquen lo pongo aquí dice entonces Jesús hizo que sus discípulos entendieran las escrituras dice está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que él les perdone sus pecados creo yo que esto es el evangelio o las buenas nuevas en su componente mínimo al decir Mesías estamos hablando de un Jesús hijo de Dios que nació siendo Dios siendo hombre que tenía que morir y que resucitó y que anuncie a todas las naciones que se vuelvan a Dios para recibir el perdón de pecados y ahí mismo Jesús dice comenzando desde Jerusalén donde estaban sentados en ese momento ustedes deben dar testimonio de estas cosas y nos sigue hablando nosotros cada uno de nosotros debe dar testimonio de estas cosas en estas semanas pasadas al final de uno de los servicios estuvimos orando en grupos pequeños para la salvación de personas y me hizo gracia de que Sofía estaba orando por una señorita que nos está ayudando con la compra de una casa y ella estaba orando por la salvación de esta señorita tres tres después ella la señorita llama a Sofía llorando yo sé que esta es clienta mía pero es que en mi trabajo me van a despedir y necesito que ores por mí yo sé que tú eres pastora y vas a saber qué hacer y es un primer paso tres días después de orar a pedirle por esta alma yo quisiera mientras el equipo de alabanza sube vamos a cantar una última canción que cada uno de nosotros en silencio le pida a Dios por lo menos por una persona dame oportunidades con fulanito de tal y pide de una persona a quien tú le puedes testificar estas las buenas nuevas puede venir en unos no tiene que ser inmediato puede ser a través del tiempo pero Dios puede responder esa oración Señor gracias gracias porque tu evangelio tiene el poder de salvar gracias Señor te doy por las almas de tantos que recibieron las buenas nuevas en la playa aquí en el festival de verano en nuestras casas Dios yo te pido Señor que tú los lleves hacia un arrepentimiento genuino y una fe genuina para que puedan nacer de nacer de nuevo en ti y Padre en este momento yo te pido que a cada uno de nosotros Señor tú nos des una oportunidad y una carga Señor por lo menos una persona que podamos orar Señor Dios te pido que te pido que nos déjame al menos una persona para orar a que se está perdiendo pero que tú puedes usarnos a nosotros para hablarles las buenas buenas gracias Señor gracias Señor y Padre yo te pido que tú nos des oportunidades pronto estos días que vienen para hablarles para ser como guantes en tus manos Señor para hablarles a ellos y Lord I pray that you give us opportunities to be gloves on your hands to speak to them gracias Señor Jesús te damos gracias Señor Jesus